Estos meses colectivos son una muestra de protesta por la supuesta agresión física y verbal contra una pareja de homosexuales de la Universidad Autónoma de México. Los hechos ocurrieron en el campus universitario. Los dos jóvenes de 25 y 33 años se encontraban en un automóvil estacionado y los guardias del lugar los obligaron a abandonar el carro y los llevaron a un edificio en donde los insultaron y los golpearon. Samuel Santa Rosa afirmó. En el momento comienzan las agresiones. A Víctor se lo llevan en un pointer, a mí en un Volkswagen. Me fueron golpeando entre las dos personas que tripulaban este Volkswagen. Santa Rosa y Chavarría presentaron el martes pasado una denuncia ante la justicia tras la respuesta desalentadora de la universidad que no admite los hechos. Por esta razón decenas de estudiantes se reunieron para protestar sobre este hecho. Además se recogieron 800 firmas que los respaldan. Horas más tarde la universidad dio a conocer un comunicado en donde les da su apoyo y respeto a los derechos humanos y a la pluralidad en cualquiera de sus manifestaciones. Gracias por ver el video.